hola qué tal cómo están saludos a todos el día de hoy vamos a hacer ya la decoración porque aquí tenemos el cumpleañero ahí está saludo y porque gracias por estar aquí acompañe al vídeo del día de hoy bienvenidos a esta pre fiesta de los días así que nosotros somos del químite del salvador miren la bandera miren este aquí vamos a tomar todas las decoraciones a poner ahí unos este lo que son estas vejigas tenemos demás y está toda la decoración que se va a estar así que bienvenidos así que la cantada así que gracias así que aquí tenemos el cumpleañero va a estar aquí acompañando pues a ponerle los globos y tenemos un gallardete también verdad así que vamos a juntar este nuevo bienvenidos al vídeo gracias por estar aquí acompañando todos ustedes y nos vemos ya dentro de unos minutos ahí como hacemos los preparativos acá en lo que es este su canal de soy familia bienvenidos al vídeo bueno así nos quedó ya la decoración para el día de mañana acá para el cumpleaños de Diana Alejandro que el día de mañana está cumpliendo ya sus cuatro añitos verdad así que por acá nos aquí va la decoración de lo que vamos a tener el día de mañana así que por ahí se está decidiendo de acabar feliz cumpleaños de mañana así que gracias por ver lo que es este vídeo nos vemos en otro vídeo más y ayúdenos ahí con ese like verdad y este también ustedes cuando también están cumpliendo años verdad ahí déjanos su comentario y díganos qué día está cumpliendo usted años en lo que es este mes verdad así que saluditos a todos los del mes de junio bendiciones para cada uno de ustedes